La medicina, medicina, meditación, el calendario, Kukulcán, Dios Jaguar Kukulcán, Chakmol. ¿Y cómo se llama el Dios de medicina? Pacal, Dios Pacal. ¿Medicina son las plantas o de moración? No, 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 la medicina de las plantas y de la meditación. Cuando se hace un doctor, el doctor cuando uno llega enfermo, medita, touch la mano, y te dice, tú tienes esto, estás enfermo. Ahora la ciencia es un negociante, TV y la ciencia. Ahora la tecnología, radiografías, es una televisión y poner un equipo y ver la enfermedad. En cambio el doctor es sabiduría. Sí, ok, así que la tecnología que tienen para saber lo que está pasando, es el conocimiento que estos deities tienen para decirles lo que está pasando. El mejor. Es de palo. No, esto es piedra de cenote. Oh, de piedra. De cenote. ¿Cómo se dice cenote en inglés? Sí, no, es cenote. Sí, no, es cenote.